de la oposición quienes atribuyen a presiones mediáticas la decisión adoptada por el presidente Abinader de suspender provisionalmente el decreto que nombró a la ex ministra de la juventud Luz del Alba Jiménez como vicecónsul en Barcelona. Los oficialistas en cambio defienden la revocación temporal de la designación. Jessica Soriano nos tiene los detalles en directo desde el Congreso. Buenas tardes Jessica. Gracias, buenas tardes. Desde que el presidente Abinader designó como vicecónsul en Barcelona a la ex ministra de la juventud, las críticas a este nombramiento no se hicieron esperar incluyendo la bancada opositora en el Congreso Nacional. Para diputados peledeístas, el caso en que presuntamente estuvo vinculada la ex funcionaria cuando estuvo al frente del Ministerio de la Juventud debió ser más que suficiente para que el presidente Abinader no la tomara en cuenta para otro cargo público. Que el presidente de la república conoce bien un refrán que dice que si tú metes la pata y la sacas rápido queda bien. Cuando el pueblo y los medios de comunicación y las redes le caen arriba, inmediatamente recapacita y echa para atrás. Eso porque ve que no le cae bien al pueblo. Mientras que diputados oficialistas saludaron que la ex ministra fuera suspendida provisionalmente como vicecónsul, tomando en cuenta que la Dirección General de Ética e Integridad, entidad que formuló la solicitud, pudiera no tener concluida alguna investigación en torno a la ex funcionaria por presuntos actos de corrupción. Y por ende le ha sugerido al Poder Ejecutivo pues que pausen momentáneamente hasta que ellos concluyan y así cuando salga o se le dé vigencia ese decreto, tener alguna constancia de que ya cualquier rumor público pues ya se investigó y no tiene ningún hecho que pueda afectar la imagen de esta funcionaria o su gestión en ese ministerio. El ministerio público, hasta por el rumor público, puede investigar a cualquier funcionario público o cualquier ciudadano que sea susceptible de una acusación. En este momento no existe ningún tipo de acusación contra la funcionaria que acaba el presidente de no confirmar su decreto, sin embargo el presidente tiene facultad para hacer lo que hizo. La disposición está contenida en el decreto 8723 publicado en las redes sociales por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa. Jiménez Ramírez fue desvinculada en diciembre de 2021 luego de que fuera acusada de querer beneficiar a un proveedor con más de tres millones de pesos mediante varias adjudicaciones en el portal de compras y contrataciones públicas. Luz del Alba había sido designada como vicecónsul en Barcelona mediante un decreto el 14 de febrero de este año. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional continuó este viernes el juicio preliminar que se conoce en contra de los acusados en el caso Coral y Coral 5G, en que están involucrados altos mandos militares. En la audiencia de este viernes el tribunal escucha a los alegatos de la defensa de los abogados de las empresas que fueron vinculadas al supuesto entramado de corrupción. Durante el proceso, el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra de los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Roviu, la pastora Rosy Guzmán y los demás acusados. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra Jairo González, quien está acusado de estafar a un centenar de personas por más de 100 millones de dólares a través de un negocio con criptomonedas. En la audiencia de este viernes, los abogados del imputado solicitaron la inhibición del juez Rigoberto Rosario Sena, alegando que el magistrado emitió opiniones sobre el caso. No obstante, el pedimento fue rechazado. El Ministerio Público, en su solicitud de medidas de coerción, pide un año de prisión preventiva contra González. Y en momentos en que la policía está en el banco de los cuestionamientos por una serie de muertes en supuestos intercambios de disparos y la población exige medidas contra la inseguridad, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó una reunión con la cúpula policial para revisar los mecanismos de las operaciones especiales. Rosalina Lora nos amplía desde la sede de la institución del orden. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es el encuentro que inició pasadas las 9.30 de la mañana y que se extendió por más de dos horas. La vicepresidenta Raquel Peña junto a los 16 directores regionales de la policía pasaron balance a la operatividad policial en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Se observa en algunas direcciones regionales reducciones que van entre un 40 y un 60 por ciento. El vocero de la policía dijo que en la reunión fueron evaluados los resultados del patrullaje policial que se desarrolla en 34 sectores donde se registran la mayor cantidad de hechos delictivos. Y que la meta es irlo extendiendo de acuerdo a las posibilidades a otras partes del país. Además del director de la policía Eduardo Alberto Ten, en la reunión también participó el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y representantes del Ministerio Público encabezado por la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Este forma parte de una serie de encuentros que viene desarrollando el gobierno en el marco de la reforma policial que incluye, entre otros puntos, capacitar a los agentes en el manejo de la fuerza, dotarles de tecnología y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Aunque se desconoce la fecha en la que se realizará la próxima reunión, el vocero de la Policía Nacional reiteró que continuarán desarrollándose y que serán encabezadas por el presidente Abinader. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo al estudio. Rosalina Gracias, la policía informó que investiga un incidente en el que agentes de acción rápida de esa institución dispararon a los neumáticos de la llipeta en la que se trasladaba en MAU la odontóloga Silvia Peñaló, hija del exdiputado Rubén Peñaló. Según la institución, los agentes dispararon cuando la conductora del vehículo se negó a detenerse. El incidente fue grabado en video y difundido en redes sociales. Según nuestro corresponsal, Noel Rodríguez, los agentes policiales involucrados. Están bajo investigación del Ministerio Público. La policía detalló en un comunicado que los agentes buscaban un vehículo similar. Estuvo involucrado el miércoles en un tiroteo que dejó una persona herida de bala en el sector civil. El vigilante de una agencia financiera de MOCA murió baleado por un hombre a bordo de un motor. La víctima fue identificada como Ramón Polanco Isiano, quien falleció al instante. Hasta el momento se desconoce la identidad del motorista y las razones que motivaron el hecho. El cuerpo sin vida permaneció frente al negocio donde laboraba Polanco Isiano por varias horas en espera del médico legista y posteriormente para ser llevado al Inasif de Santiago. Nos vamos a San Francisco de Macorís, donde le fue negada la solicitud de libertad condicional a María Elena Marisán Flores, quien cumple una condena de 20 años de cárcel como autora intelectual del homicidio de la joven Loara Tavares en el 2009. El cadáver de Tavares fue hallado el 6 de noviembre del 2009 en un paraje cercano a la carretera Las Cejas, en San Francisco de Macorís, envuelto en una lona con restos de cemento y pintura. El rostro de Tavares estaba desfigurado por golpes contundentes, heridas de tijera en el cuello y otras partes del cuerpo, y estrangulada con un cordón de tenis y un pedazo de tela. Fue reenviada la audiencia de medidas de coerción a los sospechosos por el tiroteo en el que murieron dos mujeres en el centro nocturno Drink Chepa, en Tamayo, a finales de febrero. Según nuestro corresponsal Olmedo Urbáez, la audiencia fue pautada para el jueves 16 de marzo a solicitud de la defensa de los imputados, que aseguran no haber recibido las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Empleados y contratistas del proyecto La Cruz de Manzanillo en Montecristi denuncian que llevan hasta siete meses sin cobrar. Belín Molina nos tiene los detalles. Gracias. Empleados del proyecto agrario La Cruz de Manzanillo mantienen paralizadas sus labores por la falta de pago y otros piden el reingreso. Comiendo guinejitos a veces porque no hay funciones como trabajar porque se enfocaba allá arriba, que manden cuatro para acá abajo. Los trabajadores pasando hambre que le deben como cinco meses a las autoridades que pongan atención con el proyecto porque esto no se había visto nunca. Las supuestas irregularidades también abarcan a suplidores quienes alegan que le adeudan sumas millonarias. Es una deuda de casi ocho millones de pesos, falta muy poco para ocho millones de pesos. Y nada más se nos mantienen hablándonos mentiras, que no van a subir al portal, que no van, y eso tiene nueve meses. Los denunciantes dijeron que en el Emporio Agrícola Estatal se han distribuido terrenos para establecimientos comerciales a particulares. En el día de ayer una comisión de alto nivel del Ministerio de Agricultura se reunió con las autoridades a fin de buscar una salida a esta crisis. Es toda la información, ahora retorno con ustedes al estudio. Muy bien, gracias y les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SIN 24 horas, ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Y por supuesto, nuestra pregunta del día de hoy, queremos saber si ha comenzado usted a tomar medidas para economizar agua en vista de la sequía. ¿Los efectos se sienten ya en el país? No olvide utilizar el hashtag Opina SIN en breve, sus comentarios. En solo minutos presentan estudios sobre...